¿Qué es la convocatoria de la presidencia municipal de Fresnillo? ¿Qué es la convocatoria de la presidencia municipal de Fresnillo? ¿Qué es la convocatoria de la presidencia municipal de Fresnillo? Quiero hacer un extensivo reconocimiento a su altura de miras y a su visión política al licenciado Jason Barker Mestas, quien decidió hace una semana declinar en torno de su servidor en un proyecto que nos llama a la unidad, que nos llama al prismo, a ir a reforzar, a ir a tocar las puertas de los ciudadanos fresnillenses para trabajar de la mano con ustedes.